Trapea tu casa con este líquido y el dinero llegará en menos de 24 horas. ¿Te sientes estancado financieramente? ¿Las deudas parecen acumularse y el dinero nunca rinde como esperas? Si sientes que la mala suerte te persigue, podría ser una señal de que las energías en tu hogar están desequilibradas. El hogar es el lugar que debería ser nuestro refugio y templo, a menudo acumula energías negativas que afectan todas las áreas de nuestra vida, desde la salud hasta el amor y, por supuesto, la prosperidad. Pero no te preocupes, porque hoy te revelaré tres recetas caseras y ancestrales que, con ingredientes simples, pueden transformar tu situación financiera y energética en menos de 24 horas. ¿Por qué es crucial limpiar tu hogar con estos líquidos especiales? Nuestro entorno inmediato juega un papel crucial en nuestro bienestar general. Si permitimos que las energías negativas se acumulen en nuestra casa, éstas pueden influir negativamente en nuestra vida cotidiana. Desde tensiones familiares hasta problemas económicos, todo puede verse afectado. Para contrarrestar esto, es vital realizar limpiezas energéticas periódicas en tu hogar. A continuación, te presento tres poderosas recetas que puedes preparar con ingredientes naturales que probablemente ya tienes en tu cocina. Receta 1. Limpieza purificadora con vinagre y sal. Esta es una de las fórmulas más antiguas y efectivas para eliminar malas energías y atraer la abundancia. Necesitarás agua caliente facilita la disolución y mezcla de los ingredientes vinagre blanco o de manzana, conocido por sus propiedades purificadoras y desinfectantes, sal gruesa absorbe las energías negativas y aporta potencia energética. Preparación y aplicación Llena un cubo con agua caliente. El agua debe estar bien caliente para asegurar que los ingredientes se mezclen correctamente. Añade un generoso chorreo de vinagre al agua caliente. Incorpora un puñado de sal gruesa. Si no tienes sal gruesa, puedes usar sal común, pero la sal gruesa es más efectiva. Remueve bien la mezcla con tu fregona o trapeador, en sentido de las agujas del reloj, para impregnarla de buena energía. Una vez preparada la mezcla, empieza a limpiar el suelo de tu casa, habitación por habitación. Asegúrate de cubrir todos los rincones, incluso debajo de los muebles. La última zona que debes limpiar es la puerta principal. Es crucial para asegurar que las energías negativas se vayan y las positivas entren. Mientras limpias, repite la afirmación. Mi hogar irradia paz, armonía y prosperidad. Esto ayudará a enfocar tus intenciones y atraer la abundancia que deseas. Si te gustan y crecen los rituales, escribe en los comentarios de este video. Mi hogar irradia paz, armonía y prosperidad. Receta 2. Limpiador energético con canela y limón. Esta mezcla es ideal para atraer oportunidades económicas y abrir caminos hacia la prosperidad. Necesitarás Agua caliente Canela en polvo Atrae la buena suerte y abre los caminos hacia el éxito financiero. Limón Utilizado en rituales de protección y para atraer el dinero. Preparación y aplicación Llena un recipiente con agua caliente. Añade una cucharada de canela en polvo al agua caliente. Exprime unas gotas de limón en la mezcla. No es necesario añadir mucho, ya que el limón puede ser pegajoso. Remueve bien la mezcla con tu fregona y limpia el suelo de tu casa, asegurándote de cubrir cada rincón. Mientras limpias, visualiza cómo llegan nuevas oportunidades y cómo tu situación económica mejora. La canela y el limón trabajarán juntos para abrir caminos hacia la prosperidad y la buena fortuna. Puedes utilizar la afirmación Atraigo grandes oportunidades económicas a mi vida. Mientras limpias para potenciar el efecto Utilizar afirmaciones como esta, ayuda a fortalecer el propósito del ritual y a mantener una mentalidad positiva y receptiva hacia los cambios que deseas atraer a tu vida. Espero que te sea de gran ayuda y que el ritual te brinde todos los beneficios que buscas. Antes de finalizar te enseño la receta 3. Este es una limpia espiritual. Para liberarte de toda maldición, de esta manera llegue la protección, suerte y dinero en tu vida. Para comenzar, necesitarán solo dos ingredientes principales. Primero, el manojo de ruda, que pueden encontrar en mercados o supermercados, en la sección de hierbas. Si tienen la suerte de tener una planta de ruda en casa, pueden usar un ramo fresco. El segundo ingrediente es una loción de protección. Pueden usar agua florida, loción de 7 machos, loción gitana, loción de sándalo, agua de flor de azahar o incluso su perfume habitual. La loción se usa para potenciar el efecto purificador de la ruda. Ahora vamos al procedimiento. Primero, rociamos el manojo de ruda con la loción de protección que hayan elegido. Hagan esto con generosidad para asegurarse de que la ruda esté bien impregnada. Luego, tomen el ramo de ruda y háganlo pasar por cada parte de su cuerpo. Comiencen desde la cabeza y bajen hacia los pies. Hagan esto al menos tres veces, repitiendo el movimiento de arriba hacia abajo. Pasen la ruda por la cabeza, el cuello, los hombros, la espalda, donde suele concentrarse mucha mala energía, el pecho, el estómago y finalmente los pies. No olviden pasar la ruda también por las plantas de los pies, ya que es una zona clave para liberar las energías acumuladas. Durante el ritual, pueden decir su nombre tres veces, en voz alta para personalizar la limpia y hacerla más efectiva. También es útil recitar una oración o salmo de protección. Puedes repetir la siguiente oración. Con esta limpia de ruda, libero todas las energías negativas y abro las puertas a la prosperidad. Mi hogar y mis seres tan limpios y protegidos, atraigo abundancia, buena suerte y armonía a mi vida. Estoy en sintonía con la energía del universo y recibo con gratitud. Todas las bendiciones que llegan a mí, estoy en paz y en equilibrio. Así es, así será. Una vez que hayan terminado el proceso de limpieza, desechen el manojo de ruda en la basura, sin tocarlo, ya que ha absorbido toda la mala energía. No se preocupen por el recipiente que usaron para la loción, simplemente lávelo con agua y jabón y podrás seguir usándolo sin problema. En cuanto a la frecuencia, pueden hacer este ritual tantas veces como lo necesiten. En México, es común realizarlo una vez al mes, pero si sienten que están atravesando un periodo especialmente difícil, pueden hacerlo una vez por semana hasta que se sientan mejor. No hay una regla estricta, así que siéntanse libres de adaptarlo a sus necesidades. Este ritual no solo sirve para limpiar el espacio y las energías personales, sino también para atraer la abundancia y abrir caminos en su vida. Si están buscando mejorar su situación económica o encontrar nuevas oportunidades, esta limpia con ruda les puede ayudar a crear un ambiente favorable para que la prosperidad entre en sus vidas. Recuerda que el poder de estos rituales está en tu intención y en tu actitud. Realiza estos rituales con fe y convicción y abre las puertas y ventanas para permitir que la energía positiva entre y la negativa salga. Mantén una actitud positiva y observa cómo tu situación financiera empieza a mejorar. No olvides suscribirte para más consejos y secretos ancestrales. Comparte este video con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de estas prácticas. El universo recompensa la generosidad y la ayuda mutua, así que al ayudar a otros, estarás abriendo más puertas para ti mismo. Gracias por tu atención y que la abundancia y la prosperidad fluyan en tu vida. Te deseo éxito en tu camino hacia una vida más plena y próspera.